¡Qué locura! Pero hoy vamos a presentar el show infantil del momento, ¡Albóndiga! Tenés que estar pendiente aquí con los caramelitos. Ya ven, ya va. Ey, ey, estos, estos vestiditos, tranquilizarte de menta, mija. Ya sabés, ya sabés que sí tenés ahí que estar. Albóndiga, Ofelia Cano. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué fue, mija? ¿Cómo estás? ¿Y todo bien? Bienvenida. Ey, capitán, házeme el favor, loco. ¡Vale! Ofelia, vamos a hacer la entrada por aquí, Ofelia. ¡Vamos a la presentación, niños! ¡Ok, amigos! Bienvenidos a otra emisión más de Albóndiga. ¡Qué plenitud! ¡Claro que sí! Hoy estoy contento porque estoy disfrutando con todos mis... ¡Niños! ¡Qué bueno, de verdad! Vamos entonces, sígueme, porque hoy tenemos un espectacular show. Sí, hoy vamos a estar compartiendo con cuentos, canciones y tenemos a una gran invitada. ¡Ella viene de México! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Cris, ella! ¡Venga, Celia! ¡Venga! ¡Y es el personaje de Victoria! ¡Venga, Celia! ¡Qué bueno! ¡Bienvenida, muy bien! ¿Cómo estás? ¡Qué bueno de tenerte aquí en Venezuela! ¡Siéntate! ¡Muchísimas gracias! No, muchísimas gracias a ti por venir y por acudir, porque hoy te vamos a recibir con todos mis... ¡Migua! ¡Claro que sí, Pichuela! Vamos entonces con uno de los primeros... Te pensé la novia de allá. ...para saber algo de ti en tu carrera. Te quiero preguntar, ¿cuánto tiempo tienes tú en la actuación y si has realizado alguna película? Si tienes tiempo en la actuación y has realizado una película, respóndeme, querida amiga. Tengo 24 años en la actuación, he hecho como 20 telenovelas y he hecho una sola película. Una sola película... ¡Ey, corta un momentico! ¿Qué pasa? ¿Por qué estamos parando? Yo creo que vamos a obviar la parte de... ¡Ey, mija, no le hagas la pregunta del cine! ¿Por qué? Es porque apenas he hecho una película, eso no tiene importancia. ¿Me parece bien lo de las novelas? ¿Y qué película fue? No, en México se pasó, no es una novela. No, una película conocida, entonces vamos a obviarla porque si es una película que nadie conoce... No, no, no. Tenemos que mencionarlo, tan sencillo, porque es parte del trabajo de la señora. Sí, pero no es una película que no se conoció. ¿Qué ni es una película conocida? O sea, es una película que no tiene nada de importancia. Me parece que es una falta de respeto de parte tuya para la señora que es la invitada del programa, albóndiga. No puede decir esa cosa, albóndiga. No, está bien. Por favor, pídele disculpas a la señora. ¿Qué pasa? Pídele disculpas a la señora. Pero no hay problema, no hay problema. No, 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 Ophelia. Ophelia, es muy difícil para ti pedirle disculpas a la señora. ¿Qué? ¿Cómo? No escucho, no escucho. No, 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 señor productor. No, 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 no escucho, no escucho. Disculpa. Ah, ok, a la señora, por favor. Ey, yo no quiero tampoco grabar... Ey, por favor, yo no quiero grabar en un ambiente. Yo quiero, por favor, poner, poner de mí, poner y que todo salga bien. Ok. ¿Vos te maquillaste? Ay, ¿se maquilló? Sí, la señora viene de maquillaje. ¿Cuándo llegó ella? ¿Llegaste de México cuándo? ¿Esta mañana? Sí. Yo creo... Está muy fea. ¡Oh! No, 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 no. Está muy fea, está muy fea. Mira, yo creo que yo... Ok, gracias por la pregunta, querido amigo. Qué bueno, Ophelia, de tenerte de verdad. Toda Venezuela está encantada. Y además, déjame decirte, estás bellísima, Pichuela. Qué bueno. Vamos a seguir entonces, nada más y nada menos que con el juego. Que a todos los niños nos intentes, acompáñenme. Se llama... ¡Hazte un brazo! ¡Hazte un brazo y te saco un dibujo! ¡Cortes! Ok, corta. ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo llegaste? Hoy en la mañana. Qué bueno. Primero de aquí. Ok, mira, este... Es la segunda vez. ¿Segunda vez qué? Segunda vez. La primera vez vine por barco. ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Va? 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 ¿Va noche? Eh, pues mañana tenemos el regreso muy temprano, entonces quizás a lo mejor una... Salir a algún lugar chévere. Yo te voy a ir a un sitio donde sea. Ahí, pues bailar salsa. Bailar salsa. Ah, me encanta. Ah, me encanta. Sí, de verdad, ¿eh? No, no, chica, a mí me encanta. A mí me encanta una mexicana. ¿Y qué? Me encanta el tequila y la mexicana. Oye, ¿y qué tipo de lugar... qué tipo de comida es tu restaurante? No, un restaurancito simplemente ahí se come más que todo carne en barra. ¿Vos te gusta la carne? Sí. ¡Ay, mamá! Pues vamos a la noche. ¿Qué pasó? ¿Cuál invitación? Ey, yo estoy hablando de... Ey, a cenar, a cenar. ¿Qué invitación? Ey, yo la invité a cenar. Pero que te gustaban las mexicanas, así que... Bueno, pero es que tiene de malo, yo no te he faltado el respeto. Ah, pero es que ahora estoy viendo tu actitud, entonces quiere decir que me lo estás haciendo con doble sentido a la invitación. Sí, 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 sí. Yo te voy a invitar una invitación de caballero. No, yo no tengo... Ok, ey, no te volváis loca que... Ya va, ya va, ya va. Ey, vos no soy el primer mío, vos no soy el primer. ¿Qué te digo? Por favor. Me quería invitar que él tenía dos lugares, dos restaurantes, que si me gustaba la carne, le dije que sí. Ajá, que le invita a comer carne en barra. Que si me gustaba bailar las alza, le dije que sí. Pero viendo cómo trata a los demás y cómo me trató al principio del programa, sinceramente te digo, me siento agredida. Ok, seguimos con el show de palpondiga y espagueti. Sí, nada más y nada menos que con la gran Ofelia, ella es victoria en la descarada rubí. Ofelia, te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes hijos? Tengo tres hijos. ¡Qué bueno! Ey. Que nos debe probar un poquito. Ya. Sí. Ey, corta un momentico. Ay, ay. Hijo, no te lo vuelvo a decir más. Pero bueno. No te lo vuelvo a decir. Y vos también. Ey, bastones que están pendientes de los niños. Ve a buscar al niño que va a hacer trazo. Son buenos los nuevos chocosafaris. Yo sé que, ok, yo sé que son buenos los nuevos chocosafaris. Ey, el paso que son de los hijos míos. Ay, Douglas, llévate esto. Ay, 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 una niña. Ay, bonita, por favor, por favor, ¿me puede dar una tona? Ey, no estás viendo que estoy hablando con la señora. Retírate para allá, yo no tengo tiempo. Ey, ey, arrata. Señor, disculpa, el niño está llorando porque usted lo empujó. No, no, yo no he empujado a nadie. Papá, ¿por qué está empujado a nadie? De verdad. ¿Quién te empujó? ¿Quién te empujó, mijo? ¿Quién te empujó? Claro que sí, chico. Mira la señora. ¿Quién te va a empujar? ¿Qué le pasa, señora? ¿Él está diciendo que usted lo empujó? No, señora. Él está diciendo que usted lo empujó. Y si le está diciendo, él no miente. Engáñelo, señora Lóvera. No te lo agarren, hágame el favor, no lo agarren. Él no puede venir, no puede venir para acá a empujar a los niños. No, vale, qué grosera. ¿Pero cómo va a empujar a los niños? Me voy muy avergonzada porque nunca me había pasado eso. Mil disculpas. Disculpas, señora. Muchas gracias y que Dios los bendiga. No, es que me da mucha verdad. Yo estoy cansado. No, 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 no. Es que es una broma, te estamos grabando. Te estamos haciendo una broma para un programa de video. Se llama Qué Locura. Te estamos grabando, discúlpame, de verdad. En serio, esto no existe. Yo soy el equipo productor, actor, él es actor, también productor. Todo esto es un equipo de actores. Te estamos grabando para un programa llamado Qué Locura, que es de Cámara Escondida. Esto es una broma que te permite. Ay, caíte, caíte, caíte. A Venezuela se les quiere mucho a los mexicanos, se te quiere mucho por tu trabajo. Te la estás comiendo también en la novela y bienvenida a Usadorcita. Muchas gracias. Los amo, los amo. Qué locura. ¿Qué me pareció el programa de hoy? ¡Buenísimo!